Tómate un litro conmigo Dime si aguantas, las ganas son tantas Tómate un litro conmigo Dime si aguantas, cuanto falta, pa' perder el control Ave María, cielo mío, ya estoy cansado de tanto lío Te tengo a ti y un litro que está como este mundo bien frío Le extendió la mano a muchos diablos que están escondidos Quiero ser tu cuerpo mío hasta que el sol cante amanecido, bebé Aquí no hay blanco, solo licor y unas moñas, color papel de banco Hay muchos credos por ahí, pero no he visto a ningún santo Solo a ti por el aire, todos los días que me levanto, mi amor Hay muchos niños pedaleando para pronto ser adulto Y yo queriendo ser un niño pa' olvidarme de este asunto La verdad es que cuando bebo se mezclan líneas y punto Por eso piérdete conmigo, te encontrán no juntos Dicen por ahí Que te olvidaste de mi cara Dicen por ahí Que yo te quise para nada Y que la vuelta que le dimos el sol Se perdió en otra madrugada Y que los labios de tu lluvia, prima mía De tu lluvia tampoco Tómate un litro conmigo Y dime si aguantas Las ganas son tantas Tómate un litro conmigo Y dime si aguantas Cuánto falta pa' perder el control Sobrio Desde la Uno Negro Del Vigo La Casa Rey Lucero Tómate un litro conmigo Tómate un litro conmigo 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 Acá Música Gracias.